68 Ok, vamos Quedó perdiente la mano Quedó perdiente un amor Esmerito, linda hermosa Quedaron los prometidos Quedaron los prometidos Quedaron los訪os Cuando tú pasas la noche, cuando tú pasas la noche, la va enamorando Quedó, perdido la boda, perdido la boda, perdido mis hermosas Quedó, perdido la boda, perdido la boda, perdido mis hermosas Estaba, muchacho sentado, estaba, muchacho sentado con una vela Cuando tú pasas la noche, cuando tú pasas la noche, la va enamorando Quedó, perdido la boda, perdido la boda, perdido mis hermosas Quedó, perdido la boda, perdido la boda, perdido la boda, perdido la boda ¡Suscríbete!